¡Ellos son los gigantes del folclor! ¡Huanchaquitos de Bamba Marca! En el jardín de mi casa yo tengo una florzita En el jardín de mi casa yo tengo una florzita Cada día floreciendo, cada día más bonita Cada día floreciendo, cada día más bonita Yo siempre lo regaré con agüita cristalina Yo siempre lo regaré con agüita cristalina Para que no se marchite y siga siendo bonita Para que no se marchite y siga siendo bonita Una flor linda en el jardín Siempre encantadora Lenisa Vela, Orchón Goyope Eres florzita bonita, florzita de los jardines Eres florzita bonita, florzita de los jardines En medio de tantas flores Tú siempre la más bonita En medio de tantas flores Tú siempre la más bonita ¡Ay, es florzita, florzita! Eres la dueña de mi jardín Cada día floreciendo Tu hermosura es para mí ¡Ay, es florzita, florzita! Eres la dueña de mi jardín Cada día floreciendo Tu hermosura es para mí ¡Ay, es florzita, florzita! Eres la dueña de mi jardín Cada día floreciendo Tu hermosura es para mí ¡Ay, es florzita, florzita! Eres la dueña de mi jardín Cada día floreciendo Tu hermosura es para mí ¡Ay, es florzita, florzita, florzita! ¡Y recorriendo Vuelva Cajamarca! ¡Boyo Bamba, Rioja! ¡Llegamos a Bolinos, Moriselva! ¡Saludo Filomeno, Roja Quintana! ¡Herminio León y Eusebio Pérez! ¡Gay, es florzita, florzita! ¡Gay, es florzita, marcado! ¡Gay, es relativity, etcétera! Gracias por ver el video.